Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia de la serie Los lugares más horribles del mundo. Hoy respondemos una popular petición vuestra. Nos habéis estado pidiendo un vídeo sobre este lugar desde al menos los 6 años que el buscador de comentarios de un canal en YouTube alcanza a mostrar. El vídeo va dedicado en especial a Rodolfo, que ha insistido con esta petición a través de los años hasta que nos doliesen los ojos de leerlo. Gracias por tu seguimiento de nuestros vídeos, Rodolfo. Aquí tienes el premio de tu insistencia. Pedro Juan Caballero. Es difícil hablar de la paraguaya ciudad de Pedro Juan Caballero, de unos 122.000 habitantes, sin hablar de la brasileña Punta Porá, que está a su lado, separadas en su parte central por una avenida. Juntas ya suman más de 200.000 habitantes que se comunican en castellano, guaraní, portugués y portuñol, que viene a ser hablar como primero te salga cuando ya eres bilingüe. Lo que prevalece es el portugués hablado por los brasileños. Pedro Juan Caballero es una ciudad relativamente moderna, la más desarrollada de la región norte del país y se constituye como el polo universitario y económico de la zona. Siendo ciudad fronteriza, su actividad comercial es intensa, atrayendo tanto a paraguayos como brasileños a comprar a sus grandes centros comerciales, algunos entre los mejores de Paraguay. Su clima es agradable, subtropical húmedo, veranos cálidos, inviernos templados, su orografía privilegiada. La ciudad se asienta en una meseta de la cordillera del Amambay, a unos 700 metros sobre el nivel del mar. Sus suaves ondulaciones boscosas le han dado el apodo de la terraza del país. Hasta aquí acuden muchos amantes de la naturaleza a practicar senderismo y otras actividades propias del ecoturismo. Pedro Juan Caballero, una ciudad relativamente próspera y apacible. O que tiene todos los ingredientes para serlo. Incluso una ciudad segura si no mirásemos más que al delito común. En este sentido, muchos pedrojuaninos no tienen mayor preocupación que la de caminar mirando por encima del hombro para que un motochorro no te dé un tirón y se lleve tu bolsa. Pero si miramos a las estadísticas más amplias, descubrimos que esta es la ciudad con la mayor tasa de criminalidad y homicidio de todo Paraguay. Tan solo en 2019 se registraron 136 asesinatos por encargo. Algo nada representativo del resto del país. Ya nos lo apuntasteis cuando dentro de esta serie escogimos a la vecina ciudad fronteriza de Ciudad del Este. Y de eso hace años. Que deberíamos haber escogido Juan Pedro Caballero por su violencia. Desde entonces hasta hoy esa violencia se ha ido incrementando hasta el punto que hace un mes el diario argentino La Nación publicaba un reportaje especial sobre la ciudad a la que calificaba como la más violenta de América del Sur. Eso en base al dato de que Pedro Juan Caballero tiene una tasa de homicidios de 79 crímenes por cada 100.000 habitantes, según el último registro oficial de 2020. Una barbaridad. ¿Por qué se produce esta violencia? Por el narcotráfico. Ya está, ya dijimos la palabra yuyu para Google. A partir de ahora, el futuro de este vídeo, su distribución y monetización está en manos de su censura y sus algoritmos. Y en la tuya, si decides compartirlo. Nosotros hemos de seguir a lo nuestro. El escudo del municipio nos muestra los dos recursos que iniciaron la prosperidad de esta ciudad. La madera y el mate. La tala de madera no puede durar siempre, pero el cultivo de mate, bien organizado, sí podría ser recurrente. El caso es que en algún momento de la historia del municipio, las cosechas de mate pasaron a ser de marihuana. Y por ahí puede que comenzasen los males que hoy le atañen. La marihuana es el principal producto ilegal del continente americano. Y Paraguay es el segundo mayor productor, tras México. Esa marihuana sale de aquí. Las tierras de Pedro Juan Caballero son ideales para su producción. Eso que ven ahí abajo es todo marihuana, plantada a menos de 10 kilómetros de un aeropuerto. El 80% de las cosechas van a dar a Brasil. El resto se reparte por Argentina, Chile, Uruguay y para consumo de los propios paraguayos. Dos mafias brasileñas se disputan el tráfico de esta marihuana. Nadie parece haber contado los muertos que la lucha por el control de esta marihuana haya dejado en el municipio. Y eso tal vez sea porque, como vamos a ver, ese contrabando no es el único. Pero no dejamos la marihuana sin antes decir que un jornalero explotado en una de estas plantaciones, si es detenido puede ir a la cárcel por el mismo tiempo que el jefe narco que le contrató, de 12 a 25 años. En este sentido, la ley no hace distinciones entre pobres y ricos. Lástima que si la haga entre la hierba mate y la hierba marihuana, porque si hubiesen decidido prohibir el mate, como en la película del año pasado Mateína, en lugar de la marihuana, la suerte de Pedro Juan Caballero podría haber sido diferente. O si el municipio quedase en el vecino Uruguay, que en 2013 se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la venta y el cultivo de marihuana plenamente, pues puede que no fuese el matadero que es hoy. La legalización de la marihuana en Uruguay no le ha solucionado al país todos los problemas con las drogas, pero sí algunos. ¿Legalización de la marihuana o no? Un debate para tener en otro momento. Vamos con la historia de lo que causa toda esta violencia desatada en los últimos años en Pedro Juan Caballero. Una violencia que no solo afecta a esta ciudad, sino que va extendiéndose por toda Sudamérica. Esta historia comienza hace 30 años. El 2 de octubre de 1992, la policía brasileña mató a tiros a 111 presos en la prisión brasileña de Carandiru, en Sao Paulo, la mayor prisión por aquel entonces de toda América Latina. Ya no existe. Como consecuencia de esa masacre, un año después nace el primer comando de la capital, el PCC, una organización que solo buscaba defender los derechos más básicos de los presos. Cuidaba de la seguridad física de los presos más vulnerables. Les ayudaba a cubrir las necesidades más básicas. Se preocupaba por sus familiares. Organizaba visitas. Era como un sindicato de presos que cuidaban unos de otros para rectificar los abusos del sistema. Sus principios y normas fueron recogidos en un estatuto registrado y publicado en 1997 en el Diario Oficial del Estado de Sao Paulo, bajo el eslogan Libertad, Justicia y Paz, y el compromiso de sacudir el sistema hasta humanizar la política penitenciaria nacional. 30 años más tarde, bien que están sacudiendo el sistema, a base de violentarlo. El primer comando de la capital, o PCC, es la mafia más poderosa de Sudamérica. De todo aquel sindicalismo protector en apoyo del preso, no queda más que su organización y capacidad para reclutar criminales dentro de las cárceles. Así es como se ha hecho grande. El PCC aprovecha las malas condiciones de detención para fidelizar a los reclusos a los que les ofrecen un sueldo y ayuda a sus familias. También utiliza las grietas que deja la corrupción dentro de los penales. Funciona como la masonería, con sus rituales secretos, como el del bautismo, que generalmente consiste en asesinar a alguien para pasar a ser parte del grupo y ser considerado un hermano. Si no participas, la víctima puede ser tú. Actualmente se estiman en más de 35.000 los bautizados miembros de esta mafia criminal. En Brasil dominan las penitenciarías de 20 de los 27 estados y ahora se extienden por Paraguay, donde poseen 1.500 bautizados como un reguero de pólvora. También por Bolivia, Chile y Colombia. Otro de sus fuertes es la alianza con organizaciones criminales de otros países. Lo que ha podido propiciar el reciente asesinato el pasado mayo de Marcello Pecci, uno de los fiscales penales paraguayos más conocido mientras estaba de luna de miel en Colombia. Aunque el motivo específico del asesinato aún no está claro, una revelación sugiere que había estado investigando la supuesta interacción entre narcotraficantes y élites políticas en Pedro Juan Caballero. Según el general colombiano Jorge Luis Vargas, el PCC habría negociado para atentar contra Pecci en Paraguay. Al no poder ser consumado el asesinato en el país, hubo un acuerdo entre organizaciones criminales internacionales para que fuera realizado en cualquier parte del mundo. Una semana después del asesinato del fiscal, en Pedro Juan Caballero, su alcalde, José Carlos Acevedo, era acribillado a balazos. Moría pocos días después. Su hermano, Ronald Acevedo, gobernador del departamento de Amambay, declaraba que la guerra contra el crimen organizado estaba perdida. El gobernador ya perdió el año pasado a su hija, víctima de las balas de los narcos. Los Acevedo son un clan político que domina esta región fronteriza desde hace más de 30 años. El líder político de la familia era Robert Acevedo, que llegó a ser presidente del Senado paraguayo y también fue víctima de dos atentados contra su vida, aunque fue el COVID quien se lo llevó el año pasado. Robert llegó a declarar sobre Pedro Juan, como la mayoría de sus pobladores llama a la ciudad, que el 50% de la población vive del narcotráfico y que, lamentablemente, debemos asumir esa realidad, por más que se enojen mis compueblanos. De ser así, ¿qué futuro le espera al municipio? El sillón caliente de la alcaldía queda ahora ocupado como intendenta interina por Carolina Iuris, esposa de Ronald Acevedo, el gobernador. ¿Por qué Pedro Juan Caballero? Porque desde aquí el PCC controla la región de la triple frontera con Argentina y Brasil. El crecimiento de la actividad criminal de este grupo se debe a que descubrió un nicho de mercado que no era explotado ni por mexicanos ni por colombianos. El principal mercado consumidor de las mafias de esos países es Estados Unidos. El PCC descubrió la ruta de Europa. La cocaína de Perú y Colombia llega hasta aquí para ser transportada a Brasil y desde allí ser embarcada hacia Europa, principalmente a través del puerto de Sao Paulo. Hay 400 kilómetros de frontera seca para traficar entre ambos países. Frontera que, ya lo dijimos, se extiende incluso por medio del núcleo urbano que forman Pedro Juan Caballero y Punta Porá. La avenida Doctor Francia separa ambos países. No hay más que cruzar la calle para cambiar de país. Esto es libre circulación de criminales. Con la ventaja adicional de que en medio existe la franja considerada tierra de nadie, cuyas demarcaciones ni siquiera están muy claras. Todo aquello de lo que los criminales quieran deshacerse lo tiran aquí. El auto que los sicarios usaron para asesinar al alcalde José Carlos Acevedo apareció incinerado aquí. Los numerosos muertos que aquí se encuentran son como muertos que no pertenecen a nadie. Las autoridades de ambos países han acordado que si el cadáver aparece con papeles de una u otra nacionalidad, es la responsabilidad de ese país el iniciar una investigación. El PCC incrementó su poder en Pedro Juan tras que uno de sus comandos asesinase a Jorge Rafat Toumani, un narco apodado el rey de la frontera. A pesar de contar con hasta 50 miembros de seguridad, el narco fue acribillado con más de 400 proyectiles calibre 50. Desde entonces, el PCC protege su posición combatiendo contra otros grupos criminales, tanto brasileños como paraguayos. Recursos no le faltan. Solo en contrabando de cocaína se estima que su facturación anual podría superar los 500 millones de dólares. Añadan los ingresos de armas y marihuana. El pasado mayo, la policía hizo dos incautaciones récord de marihuana casi consecutivas, de 38 toneladas la primera y más de 50 toneladas la segunda. Para hacernos una idea del poder que este grupo criminal tiene en Pedro Juan no hay más que echar un vistazo a su cárcel el último par de años. En 2020, la dirección de la cárcel fue sustituida a consecuencia de la fuga de 76 presos del PCC que contó, según las autoridades penitenciarias, con la complicidad de varios funcionarios. Un túnel cavado en una semana a plena luz del día. Y el año pasado, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, manifestaba que cerraría el penal. No de golpe, porque no podía saturar otros centros, pero que iría trasladando presos progresivamente. Y tenía tantos expedientes abiertos contra funcionarios que hasta temía quedarse sin los suficientes para el gobierno del centro. Decisión tomada tras el allanamiento de la celda de Faustino Aguayo, un capo que se entregó a la justicia el año pasado. En el registro de su celda, los agentes fiscales encontraron una mujer en su compañía, tres celulares para llevar a cabo sus negocios y lujos como baño privado, mesa de billar, televisión, aire acondicionado y hasta un cochecito dirigido de niño que, se especula, podría servir para entregas dentro del penal. El registro de la celda se producía en el marco de la investigación por el cuádruple asesinato que le había costado la vida a la hija del gobernador unos días antes. Asesinato, dicho sea de paso, aparentemente realizado con munición militar salida de un depósito del ejército. El presidente del país destituyó al comandante de Navío al cargo. Al tiempo de decidir el cierre del centro penitenciario, la ministra de Justicia se quejaba de circunstancias como la de que tras la fuga de los presos usando el túnel, se encontró un segundo túnel a punto de ser terminado y el juez encargado de investigar el caso recomendó el sobreseimiento del mismo porque no se terminó el túnel, nadie se escapó y no hubo perjuicio. Ya cuando los jueces no quieren saber del delito, o peor, liberan a presos detenidos con condenas serias, apaga y vámonos. Sí, vámonos. ¿Pero a dónde? ¿A dónde va Latinoamérica? ¿A estados controlados por mafias cada vez más poderosas que manipulan jueces, atemorizan fiscales y periodistas, compran funcionarios y usan los penales como centros de reclutamiento y oficinas pagadas por el Estado para llevar sus negocios? Corrupción. Entre jueces, autoridades, funcionarios y fuerzas del orden público. Lo siento por la gente de bien cuyo trabajo es socavado por el de los corruptos y asesinos. Gente que se deja la vida simplemente por llevar la honradez por bandera. No sucumban, hermanos latinoamericanos, no sucumban al virus del narcotráfico nunca. Yo me pregunto cuántos más Pedro Juanes irán surgiendo y cuántos de ustedes que bajo nuestros vídeos comentan que la causa del problema del narcotráfico son los otros los que consumen, el mercado internacional que mantiene la oferta como si ustedes mismos no consumieran. ¿Cuántos de ustedes van a ser los próximos sicarios y las próximas víctimas de esta violencia? Atajen el problema en casa, no echen la culpa fuera. Recuerden que los muertos son ustedes. Hasta la próxima. La paz. La paz.